Cada año, de todos los incendios que destruyen nuestros bosques y llanos en Oaxaca, el 75% es causado por actividades relacionadas al campo. Por ello, durante esta temporada de sequía, si vas a preparar tus terrenos de cultivo con la práctica de rosa, tumba y quema, es muy importante que notifiques a las autoridades competentes para que recibas una capacitación adecuada. De esta manera, realizarás una quema controlada bajo normas de seguridad y juntos evitaremos desastres que pongan en riesgo el patrimonio natural de los oaxaqueños y su biodiversidad. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura. Corte informativo, nssoaxaca.com Un trabajo muy intenso, de giras a todo el estado, a todas las regiones. La última fue a la Sierra Norte, visité a varios municipios de Sierra Norte, muy contenta y optimista por los resultados en cada una de estas visitas. He estado fortaleciendo una estructura muy sólida para la movilización, para la promoción del voto, y tengo mucha confianza en los resultados. Yo soy una persona que tengo una disciplina de trabajo muy clara, soy organizada, planeo muy bien y estratégicamente mis actuaciones, mis decisiones. Yo misma realizo todas estas actividades de dirección, de orientación, de contactos, de llamadas con las personas por las que me voy a encontrar, y estoy realizando compromisos muy particulares en cada región. Siempre estoy afirmando en todo el camino que llevo recorrido, con las personas que me encuentro y en las entrevistas que hago, que estoy recorriendo al estado para confirmar mis compromisos con la gente con la que he caminado en otros momentos, en otros tiempos. He hecho un esfuerzo muy grande como representante del diputado federal, que he sido en otras ocasiones, de lograr respuestas concretas, claras. He trabajado en infraestructura para el estado, trajo los presupuestos más altos de la historia para carreteras. He trabajado e impulsado la cultura también en el estado y en esta ciudad en particular, logrando el apoyo de cerca de 34 millones para la restauración de lo que es el Museo de los Pintores Oaxaqueños, de un presupuesto también de cerca de 15 millones para la creación del invernadero del jardín de Don Botánico, en una gestión muy cercana con el director en ese momento, el pintor Juan Alcázar, de los Museos de los Pintores Oaxaqueños, y en el caso del invernadero, con el doctor Alejandro de Ávila, que presentó el proyecto, la propuesta que yo solicité que se presentara, y logramos el presupuesto que ya es una realidad. Así que eso es, y iniciativas de ley que tengo ahí muy importantes, por ejemplo, la que tiene que ver con la búsqueda de que las empresas comunitarias queden exentas de impuestos por su naturaleza que no tiene un activo mercantilista. Esto he promovido con los campesinos forestales en particular, un trabajo muy cercano con ellos, no solamente por esta propuesta de la iniciativa de ley que está en la Cámara de Diputados, sino nunca video en un programa de gestión permanente ante los secretarios de Hacienda, Tárquez, en su momento, Cordero, además, los comisariados acompañando siempre, los presidentes de las empresas. Sin duda alguna que es un respaldo importante, en cuanto, me respalda en razón de los resultados que he presentado, me respalda en razón de los trabajos que he realizado, me respalda en razón de la experiencia que he adquirido en el campo legislativo, que precisamente ahora busco ser senadora de la República. Y también los otros compañeros ya han sido, algunos dos veces diputados federal, otros ya han sido diputados federal, senador, y otra vez se está aspirando. Así que, pues todos tenemos una experiencia y de estar buscando nuevamente una representación. Pero sin duda alguna, yo convoco al contraste, a las comparaciones, que deben ser así, en estos sentidos tenemos que comparar dónde están los hechos, dónde están las propuestas de sus actuaciones. Y ahí están las mías, al escrutinio, al análisis y a la consulta de nuestra gente para que conozca quién es quién en función de representación, quién realmente ha banderado las causas de los oaxaqueños. Y que estoy aquí nuevamente mirándolos a los ojos para decirles que podemos continuar con este trabajo, con esta gestión, y que espero que el primero de julio me den su voto. Bueno, quiero decirles que este es un problema muy serio, muy complejo por su origen. Tiene más de 50 años el conflicto. Es una resolución que se dio en dotación de tierras, ajidos, chapanecos, en territorio oaxaqueño. Un procedimiento agrario totalmente irregular que ha tenido diferentes etapas de tratamiento. Cuando fui subsecretaria de Asuntos Agrarios, de Reforma Agraria, se llevó a un acuerdo particular con uno de los grupos para buscar que se retiraran de la región. Se pagó un premio que se llamaba La Gringa. Se realizó esta actuación ahí de parte mía como subsecretaria de Cimento, conociendo el tema. Y más adelante, nuevamente, se volvían a meter al territorio. Y finalmente de ser un problema agrario, ellos han pretendido ahora hacer obviamente todo un acto de invasión, una invasión de facto con la creación del municipio que pretende hacer el gobierno del estado de Chepas por iniciativa de su propio gobernador y por el congreso que lo aprobó. Y en el camino también de resolver esto, las instituciones que no han estado a la altura de la responsabilidad, yo diría que hasta con complicidades, en el caso de la SEMANRA, lo ha dicho siempre, se lo dije al propio titular en su momento, de que cómo es posible que den autorizaciones de explotación forestal, que ese es el fondo, el interés de recursos, el sector que han hecho desde hace 50 años dentro de los bosques, en esa zona, de los bosques, las resinas, maderas preciosas, ha sido un tráfico irregular, incluso el propio origen de los ejidos que se crearon en ese momento fueron de gente que traían las empresas madereras, que eran sus trabajadores y que los hicieron vía en un procedimiento que ya mencioné que es irregular de carácter agrario, ejidatarios, para reclamar una pertenencia a Chiapas cuando esto está perfectamente definido en esta georreferencia política en la constitución política de México como entidad relativa, Chiapas que se anexió también a México tiene muy clara su definición, hubo una contravesa en 1998 respecto de estos límites puesto que el general Salón Castellanos de pronto ya había embarazado a Chiapas con territorio oaxaqueño, afortunadamente la Inglésica tuvo que definir las coordenadas fue muy claro porque te digo los señalamientos históricos, jurídicos, de coordenadas para la cuestión técnica, operativa y sociales nos corresponden, esos territorios los compraron los indígenas Chuzoques al rey Carlos en una jícara de oro, así que hay documentos primordiales que están por encima de cualquier otra de la decisión que se ve y bueno hay una disposición también de los comuneros Chimalapas siempre manifiesta en la mesa de que están dispuestos a que la gente se quede allí en el territorio pero siempre y cuando se reconozcan precisamente como comuneros porque son terrenos comunales y como oaxaqueños porque son territorio oaxaqueños esta última definición que dio la Suprema Corte de Justicia es muy lamentable porque rechazaron las controversias que se presentaron pero no entraron al fondo jurídicamente digo yo no soy abogada pero consulté esto con expertos y ellos dicen que lo que sucedió en el tema es que no entraron al fondo de la decisión solo se rechazaron las controversias y hay caminos jurídicos todavía que sin duda algunas se tienen que seguir es muy lamentable siempre se ha dado este tipo de complicidades de canonquías de compra de privilegios y beneficios gubernamentales yo lamento profundamente que se siga operando de esta manera sin la ética que corresponde a una empresa de carácter mundial como es esta empresa y sin duda alguna también a funcionarios del gobierno federal y de las instancias que se han visto involucradas en esta circunstancia de corrupción que esa es la palabra y yo estoy convencida que tenéis que irse al fondo de la investigación dejar muy claras la responsabilidad de las personas involucradas y que obviamente que reciban el castigo que debe darse o sea nosotros ya no podemos continuar en esos espacios de impunidad que generan desaliento y que hacen que nuestra justicia no sea la que corresponda para lo que reclamamos los mexicanos mi opinión es que debe haber el debate que debe darse pero un debate abierto claro con las propuestas que llevemos obviamente los candidatos bajo obviamente la dirección y el auspicio que tiene por responsabilidad y por el INPE de realizar estoy abierta yo para contrastar las propuestas para contrastar las agendas con los otros candidatos y con toda la fuerza que corresponde a mi autoridad moral política para presentarme en un evento de esta naturaleza y reclamando también que se lleve a cabo de que no busquemos salidas fáciles y que queramos también un debate a modo tiene que ser un debate abierto claro y que tenga las características que determine la instancia responsable con DICELIPLE y yo estoy abierta lista y dispuesta para debatir con todos DICELIPLE DICELIPLE